Hola, buenos días, bienvenidos a todos a la décima jornada de formación del programa de voluntariado Ribera Voluntaris 2022, la última jornada de formación de este año y hoy tenemos a Carmen Ugarte que es filóloga, paremióloga y economista y nos tiene preparada una presentación titulada Uvas a vendimiar, refranes en la ribera del Duero. Así que Carmen, buenos días, gracias, todo tuyo y muchísimas gracias por volver a estar con nosotros para compartir ese gran conocimiento que tienes y mostrarnos el patrimonio cultural inmaterial en la ribera. Pues buenos días a todos, a los conocidos, que sois todos, pues me gusta veros otra vez aquí. Y a los que me verán en el futuro, pues también les envío un saludo. ¿Comparto pantalla ya? Adelante. Ah. A ver, porque esto está un poco lío, es todo esto. ¿Todo? Sí. Estamos ya en ello, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con este Uvas a vendimiar, refranes del vino y de la vid en la ribera del Duero. Y lo primero es contar un poquito por qué le he puesto este título, ¿no? Porque, bueno, yo suelo decir, y como vosotros sabéis, yo voy a los pueblos y os doy la matraca con que me contéis cosas, entonces voy a vendimiar a los pueblos. Entonces, cuando pasan estas cosas, cuando me llega el turno de devolver algo de lo que he cosechado, pues yo me siento un poco como el que llevó Uvas a vendimiar, porque, ¿qué os voy a contar que no sepáis, no? Bueno, entonces lo que tratamos, lo que he tratado en otras ocasiones es poner un poquito a lo que he recogido, ponerle un poquito de la teoría que se aprende en las universidades y, sobre todo, en los congresos con otros colegas, ponerlo todo junto y tratar de devolveros algo. Entonces, en este, porque además, una de las primeras cosas que debemos hacer, los que nos dedicamos a la investigación, es que los primeros destinatarios de nuestras investigaciones sean precisamente la gente donde hemos hecho el trabajo, ¿no?, de campo. Entonces, bueno, pues aquí estáis vosotros. ¿Y qué tipo de Uvas os traigo esta vez? Bueno, pues habrá una primera parte donde daré un poco de teoría refranística, con ejemplos que he recogido, y luego, pues habrá una segunda parte ya con más ejemplos de unos determinados temas, porque a todos, pues no dará tiempo. En cualquier momento, ya sabéis que me podéis interrumpir, y lo que sí que cuando termine esta primera parte, pues si queréis, hacemos un pequeño comentario y me preguntáis o comentamos lo que hemos visto. Pues vamos allá. Vamos allá con lo siguiente, y en fin. Refranes sobre el vino y la vid, lo ha habido desde siempre, estaban ya los griegos. Yo no me remontaba tanto entre otras cosas porque no sé griego, y mi latín es muy conciso. Pero estaban desde los clásicos, he puesto ahí el primer refrán que todos nos sabemos, seguro, y vino varitas. Y la verdad es que han tratado todos los temas posibles. El valor de la viña, consejos agrícolas, sobre la salud, que hay que beberlo en compañía, el vino y las mujeres. Entonces, bueno, ayer, supongo que si no lo habéis hecho, o no lo estáis viendo, yo os recomiendo que veáis las ponencias que hubo ayer y anteayer sobre el vino en Aranda, que están por ahí, las van a colocar en YouTube, porque realmente, bueno, nos enseñaron muchísimo, mucho más de lo que pueda yo enseñaros aquí ahora. Entonces, en uno de los apartados sí que salieron varios refranes referente al vino y a la mujer. Esto ha sido todo un clásico y la verdad es que no nos ponen muy bien a las mujeres en eso. Y luego también, pues siempre ha existido un poco el refrán del vino como una metáfora de otros aspectos de la vida. Entonces, de obreso, si nos da tiempo, será la última de las transparencias. Esos eran los clásicos. Cuando hablamos de clásicos aquí en España, en la literatura española, pues siempre hablamos del siglo XV, XVI y XVII. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, pues lo que pasa ahora es, por ejemplo, yo he cogido un tema, ¿no? El vino y la economía. Pues tenemos un refrán del siglo XV que dice ni en vino ni en moro pongas tu tesoro, que ya lo recogió el marqués de Santillana. Y, bueno, pues este refrán ahora posiblemente no es que no tenga utilidad. No sabemos si los moros invierten o no invierten en el mundo del vino. Pero, bueno, como es políticamente incorrecto, posiblemente tendríamos dificultades para utilizarlo. En el siglo XVI, pues se decía lo mismo, ¿no? Ni vendas, bueno, no se decía lo mismo. Se decía ni vendas tu vino en mosto ni tu trigo en agosto, porque va a ser cuando más hay, cuando, en fin, cuando no se sabe cómo va a evolucionar. Este refrán que pone a continuación, año de cuquillo, a perra al cuartillo, lo recogió Martín Criado. Y se decía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando la plaga de cuquillo, pues estaba, estaba mucho, causaba grandes estragos. Pese a lo que nos pueda parecer ahora, esto de a perra al cuartillo, que parece que está muy barato, pues no. Era que estaba caro, porque había poco y estaba caro. Y luego yo he puesto ahí, con un interrogante, un refrán, un posible refrán del siglo XXI. Bueno, el interrogante en lingüística quiere decir, bueno, que no estamos seguros de lo que decimos. En este caso, pues no podemos afirmar que sea un refrán para ser millonario en el mundo del vino. Hay que ser antes multimillonario. Pero sí que es verdad que cumple muchas de las condiciones para serlo. Y si es, si llega a ser o no llega a ser un refrán, dependerá sobre todo de que se use, nos guste y lo repitamos. Y quien pueda repetir, quien encuentre el entorno adecuado o no. ¿Y qué pasa realmente en el presente? Bueno, pues en el presente nos encontramos que hay pocos refranes nuevos. El anterior sería el que os he comentado. Y ayer en el curso, en las presentaciones, salió mucho una frase que tiene también todas las papeletas para ser un refrán. Que era algo así como un cubillo salvo a una bodega. Esto puede ser perfectamente un refrán. Si lo repetimos bastante. Y en estas jornadas se repitió con tres o cuatro voces. Bien, sabemos que anteriormente había muchos refranes, pero parecerá una paradoja. Pero están entre los muy poco usados o los que se conocen poco. De hecho, en el mínimo paremiológico, ya explicaré lo que es. Perdón, ya no explicaré lo que es. Solo hay uno. Que es este, muy conocido por todos, el pan, pan y el vino, vino. ¿Qué es esto del mínimo paremiológico? Bueno, pues el mínimo paremiológico, para decirlo así en cristiano, son los refranes que no sabemos todos. O que somos capaces de reconocer. Se hacen en base a unas encuestas y ahora mismo en el Español de España son 298. Están colgados en el Instituto Cervantes, en la web del Instituto Cervantes. Y si tenéis curiosidad por saber cuáles son, pues ahí los tenéis. Con otra, con una serie de comentarios. Bueno, pues entre todos estos, el único que hay es este, ¿no? El pan, pan, el vino, vino. Pero lo que sí que es cierto es que hay muchísima bibliografía, hay monografías, hay artículos, hay capítulos de libros, hay páginas web. O sea, nada que busquemos, encontramos refranes sobre el vino y la vida en todas partes. Aquí, pese a que las bibliografías suelen ir al final de las presentaciones, yo he preferido contaros ahora algo de la... O sea, extenderme un poco en lo que hay, en lo que he dicho, en lo que he dicho que hay mucho de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo recomendable y qué es lo que os puedo recomendar? Bueno, pues el primer libro que os recomiendo, este es un libro, pero realmente para los que gusten de la cultura del vino. Este es un libro para disfrutar, o sea, el día de lluvia, que no tenemos ganas de salir, pues encendemos la chimenea, nos ponemos una copita al lado y nos leemos un capítulito y pasamos un buen rato. El único inconveniente es que son 28 años, pero muy recomendable. Segundo libro, que es más asequible y que está en muchas librerías, entre ellas en la de Aranda, en frente de Santa María, en una tienda que hay que venden recuerdos y tal, allí lo tienen, allí lo he visto yo. Bueno, el autor es de Peñafiel, entonces esto nos da una proximidad bastante cercana a nuestra zona. Y en su momento, pues bueno, había mil refranes clasificados por temas y en su tiempo tuvo una página en Facebook, pero la tiene bastante desactualizada. Pero bueno, este es un libro muy asequible, cuesta como 9 euros, entonces es un libro asequible. Luego este otro es un clásico, es de uno de estos que siempre hay que tener, o sea que bueno, que hay que tener los que lo tienen, o los que lo tenemos. Yo lo compré de segunda mano. Y es un clásico, este señor hizo una compilación tremenda sobre los refranes del vino y de la vid. Y como me está Marta escuchando, pues también le digo que también en un determinado momento, también hizo una gran recopilación de refranes sobre el cerdo. Inconveniente, bueno, pues que inconveniente es que es un libro caro y que cuesta 100 euros de nuevo, aunque ya digo que de segunda mano se puede encontrar más barato y que es muy grande, o sea, no es un libro para leérselo en la cama, sino es un libro para tenerlo ahí encima del escritorio y tal. Pero bueno, esto hay que mencionarlo porque fue la cuestión. Luego ya entramos en el terreno virtual, o sea, esto ya son, los anteriores eran libros físicos, libros en papel, y esto ya que os voy a comentar son libros que se pueden descargar ahora mismo de internet. Entonces está este primero, que está colgado en la Fundación Joaquín Díaz. La bibliografía también está en el fichero que le pasé con toda la lista de refranes a Isidro. Es un trabajo de campo de estas dos personas que se mueven o se movían en el mundo de la educación e hicieron una gran labor de campo y el resultado de todos estos refranes los pusieron en orden alfabético en un fichero que se llama refranero del vino y del bebedor y que puedes bajarte de internet gratuitamente de la Fundación Joaquín Díaz. Es recomendable porque muchos de los refranes nuestros están ahí y es poco recomendable porque está en orden alfabético y no es muy fácil así de leer, de encontrar. Luego hay dos clásicos que son este libro, Los ciclos del pan y del vino, las paremias hispanas, que se puede descargar del Ministerio de Agricultura, que fue la tesis doctoral de esta señora y la verdad es que hizo un gran trabajazo, tanto del vino como del pan. Trata tanto el castellano como el catalán. Muchos años antes, en los años 50, la señora Nieves de Hoyo Sancho, que era la hija de un ilustre etnógrafo, pues publicó su refranero agrícola español, donde también hay un capítulo dedicado a la vid y al vino y esto también es bastante, es todo un clásico. Finalizamos con los tres trabajos de Arturo Martín Criado, que muchos de nosotros lo conocemos o por lo menos conocemos su trabajo. Es el autor de ese vocabulario de la Ribera del Duero, que es, no sé si es el número 12 o 13 ahora mismo, de la revista de biblioteca. Y que yo conozca tiene estos tres artículos que son pues como muy ilustrativos de nuestras cosas, sobre todo más que de refranes, sobre todo del tema del lésico y de las costumbres y esto. La verdad es que eso es muy buena documentación. Bueno, y con esto pues ya tenemos bastantes lecturas y vamos a, ya nos centramos un poco en nuestra tierra, ¿no? Bueno, pues como todos sabemos, es una tierra de vino y viticultura tradicional, o por lo menos era, y deberíamos encontrarnos muchos refranes, ¿no? Pues bueno, mi primera experiencia, cuando empecé con esto, al hacer la tesis allá en el año 2004, 2003, 2004, es que no había muchos, que los pocos que había eran conocidos, que costaba encontrarlos, bueno, me quedo un poco así. Encontré la biblioteca de Aranda, que ha sido para mí pues una fuente, una fuente y sigue siendo, ¿no?, de conocimiento, pues en la parte que hay de local y en las revistas locales y todo esto, pues encontré una unidad didáctica que se llamaba La Viña y el vino en la ribera del Duero. Y esta unidad didáctica, que era en el año 93, pues la verdad es que estaba muy bien hecha, contaba lo que eran las labores, cómo era un lagar, en fin, estaba muy bien hecho, pero resulta que llego al capítulo de los refranes, que ocupan una página, bueno, una página y luego otra página de ejercicios, pero ocupan una página y, bueno, me encuentro con que se han ido, en vez de ir a hacer una labor de campo, como habían hecho, o parece que habían hecho en otras secciones, pues aquí se habían ido a un refranero clásico, o sea, además del siglo XVI, del siglo XVII, y de ahí habían cogido los refranes que ponen que son 49 o 50. Bien, es verdad que a los chicos, después, como esto era una unidad didáctica, pues les decían en los ejercicios que explicaran esas palabras menos conocidas que aparecían, pero en principio a mí me extrañó, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo seguí el consejo que me habían dado cuando empecé a hacer la investigación de que me sirviera de los colegios y decidí hacer encuestas especificadas a los alumnos de los colegios. Tenía una amiga entonces en pardilla de maestra que me sirvió mucho y me introdujo allí en lo que era el Valle del Riaza y la verdad es que fue muy gratificante. Bueno, la verdad es que cada maestro a la hora de mandarles la tarea a los niños se lo manda a su manera, pero lo que recogimos, pues hicimos un cuadernillo, hicimos una jornada dentro de, a final de curso, que ya digo que fue muy gratificante. Estos cuadernillos a mí impresos, pues era un cadernillo con un canutillo, con una impresora, no era un libro ni nada por el estilo, pues ya se me acabaron hace tiempo, pero si alguno está interesado, pues le mando el PDF. Y luego, pues quise repetir la experiencia en el Instituto El Empecinado, Fermín Heredero, al que era entonces el director del Departamento de Lengua y al que se le están rindiendo unos merecidos homenajes en estos días, pues la verdad es que compró la idea y lo que me dijo es que sí, que bueno, que se salía de su currículum, que lo iban a mandar en plan voluntario y que luego ya veríamos. Bueno, aquí lamentablemente no se pudo hacer jornadas de devolución de lo que habíamos encontrado porque se terminó el curso, entonces lo que se limitó a mandarme todos los folios que le habían mandado los chicos que eran pues un cajón así. Y la verdad es que allí había de todo, pero sí que me ha servido para distintos trabajos. También hice encuestas específicas pues en Sotillo de la Rivera, en Quintana del Pidio, pues en esta época, como sigo haciendo ahora, voy con las antenas subidas, pues para si en una conversación sale un refrán, pues apuntarlo. También hice algunas entrevistas, de aquí tengo que saludar necesariamente aunque no me esté oyendo, pero se lo dirá, se lo dirá Guadalupe, a mi amiga Satur Teadrada, que todos la conocemos, y a la que la mando un abrazo. También me pasaron unas fotocopias de unos cursos que se habían hecho sobre la mujer rural y turismo rural donde se habían recopilado refranes. También había ya otras recopilaciones, una pequeña entubilla, una señora de Campillo, María Gil, tenía muchísimos refranes, me costó encontrarla, pero bueno, la encontré, aunque los refranes no me los pasó ella. Cuando yo la entrevisté, tenía como 10.000 refranes apuntados o cosas así, pero a mí me habían pasado una versión muy, muy anterior, que tenía 3.000, pero bueno, también ahí había... luego pues me bebí todo lo que cayó en mis manos, que estaba publicado en revistas locales, en libros, pocos, pocos, pero bueno, pues alguno había, y luego pues escuchando los medios, la radio, internet me sirvió mucho, en aquellos... empecé con los foros primitivos, y ahora pues todavía los blogs, por ejemplo, pues se siguen encontrando refranes. En total recogí unos 500 ejemplares, pero bien es verdad que incluyen variantes, ahora os explicaré lo que es la variante, lo que son las variantes, que en comparación con esas recopilaciones que hemos visto, de 6.000, de 1.000, de 3.000, pues es una ridiculez, para estar en un... para estar tantos años recogiendo, para llevar tantos años recogiéndolo, y estar en tierra de vino, y sobre todo lo que para mí es más importante, es que me falta un contexto, o me falta una explicación de muchos de ellos, porque si bien, aunque preguntabas, por ejemplo, en la encuesta a los alumnos del empecinado, como ya eran unos chicos mayorditos, pues te decía, bueno, y este refrán, dime qué quiere decir, o cuándo lo emplearías, pues la verdad es que lo hicieron muy poquitos, y los pocos que lo hacían, pues digamos que se delimitaban a contarte otra vez el refrán, más o menos con las mismas palabras, entonces esto, esto que es muy importante, porque no basta solo con conocer el refrán, es que hay que saber lo que significa, y cuando emplearlo, pues en muchos casos, lamentablemente nos falta, se repite el refrán, pero no sabemos por qué, o no sabemos muy bien, se dice, se dice, y ya está. Y de estos 500 ejemplares, que hablo yo más o menos, y que son los que os he incluido en esa relación, esa relación que está, que os he mandado, pues eso es todo cosecha original, pues por grosso modo, mitad y mitad, ahí he puesto unos asteriscos, que están puestos de una manera muy, muy burda, para decir, si el refrán es muy original, es decir, si no lo he encontrado, en otras publicaciones, de las que he consultado, que tampoco me he consultado todas, porque muchas hay que consultarlas a mano, y no es fácil, o, bueno, pues es tan conocido, que aparece en todos los lados, pues así grosso modo, digamos que la mitad, son muy conocidos, y la otra mitad, pues, pues no son tan conocidos, sí que he encontrado, que en lo que respecta al cuidado de la viña, sí que hay, digamos, mayor originalidad, que en lo que es en el consumo del vino, y luego encontramos distintas variantes, para un, para un mismo significado, o significados muy próximos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de las variantes, y por qué son importantes, por lo menos para nosotros, los lingüistas, para, para el usuario, pues, y para el hablante, pues son menos importantes, pero, pero los lingüistas, los que estudiamos los refranes, sí que, sí que son, sí que son importantes, entonces, también ahí, en esos 500 refranes, están recogidas, porque, como no sé, ese fichero, a quién le va a servir, ni a quién no le va a servir, pues en principio, están todas, ¿no? ¿Qué son las variantes? Bueno, pues las variantes son, distintas formas de decir un mismo refrán, ¿no? Parece que tenemos ahí un, un refrán, que, que lo conocemos, pero cada uno lo decimos de una forma, las variantes pueden ser mínimas, por ejemplo, que cambie solo la preposición, y que además no sea significativa, por ejemplo, este que no sabemos todos, ¿no? Pues hay quien dice, para la cruz la viña reluz, y hay quien dice, por la cruz la viña reluz. Es un rayado lo de reluz, porque una de las características de los refranes, es que a veces aparecen palabras que nos decimos en la vida ordinaria, porque en la vida ordinaria no decimos reluz, decimos reluce, pero en este caso, para, para que rime con cruz, pues decimos reluz, y hay quien, hay quien, eso de reluz no le suena bien, y no es que sean más papistas que el papa, es que lo cambian y dicen, para la cruz la viña reluce, ¿no? También te lo puedes encontrar, yo no sé si me lo he encontrado o no. Luego, hay pequeñas variaciones, pero que tampoco, tampoco varía sustancialmente el, el sentido del refrán, como este, de unos nacen para vendimiar, o unos valen para vendimiar, pues depende de cada uno lo recuerde, y luego, hay otros, que aunque parezca que son, que es una pequeña, es realmente, formalmente una pequeña variación, pero sí que puede, puede, puede cambiar el significado, ¿no? En este caso, pues, pues esto de que el, el que vino bebe, solo de viejo se muere, pues aparte de que, es una verdad, que nos conviene, no hemos hablado de las verdades en los refranes, a lo mejor sale, sale esto, pero, 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 pero no es, no es el caso. Luego, pero hay variantes mucho más complejas, porque, por ejemplo, de este refrán tan conocido, que yo le he puesto ahí el primero, pues me he encontrado todas estas variantes. ¿Son refranes distintos? Bueno, pues para el, todos estos, las variantes son refranes distintos, para el hablante, para el que los utiliza, pues tiene su versión, y, y, y es igual que la que tiene el vecino, que a lo mejor es muy diferente, pero dice, sí, 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 yo lo digo así, tal, pero para los que estudiamos los refranes, pues estas cosas son importantes, porque son unos más, más conocidos que otros, cómo se producen, en fin, este tipo de cosas, entonces, entonces, como veréis, pues, de un mismo refrán, podemos encontrarnos, distintas cosas, y que en ningún momento debemos decir, tú, fulanito, que lo dices de forma distinta, lo dices mal, no, o sea, no, no tiene por qué, no tiene por qué decirlo mal, de hecho, normalmente no lo va a decir mal, salvo que, como pasa en el lenguaje general, todo se nos lengua la traba, en un momento determinado, y ya nos liamos, ¿no? Como por ejemplo, pasa con este, este, este refrán, que pongo ahí con tres versiones, documentadas, o sea, yo me las he encontrado en esas, en esas tres versiones, pues, si lo analizamos, vemos que dicen cosas distintas, o sea, que tendrían que ser refranes distintos, pero resulta que se emplea para lo mismo, o sea, yo lo he encontrado lo mismo, o sea, este refrán, como supongo que conocéis mucho, pues se dice cuando se organiza una trifulca, en una romería, en una fiesta, y dice, no, es que me veo mucho vino, es que tal, no, pues, la primera, la primera, la primera versión, es una versión claramente irónica, se utiliza con cierta ironía, y digamos que la, que la versión así más, más seria, pues sería la tercera, ¿no? Los que hacen el vino, no lo hacen las patatas, en fin, son excusas, yo lo he encontrado utilizado para lo mismo, para el mismo fin, o sea, para justificar o no justificar una pelea que sale de una borrachera, o de una fiesta donde se ha bebido de más albino. Luego este otro, muy curioso, porque cambia solo una palabra, y aquí decimos, racimo corto, vendimia larga, yo no he encontrado la segunda versión, ramo corto, vendimia larga, este de racimo corto, vendimia larga, que se da también en otros lugares, pues quiere decir que cuando el racimo, que el año que viene malo, que los racimos son, están dañados y tal, pues tardamos más en vendimiar, eso a poco que hayamos vendimiao, pues sabemos que es así, sin embargo, ramo corto, vendimia larga, se refiere a la poda, se refiere a la poda, y claro, o sea, esto nos puede llevar a confusión, porque decimos, en este caso, sí que son refranes claramente diferentes, en el anterior, pues no eran, claramente diferentes, y yo creo que con esto, pues ya, ya hemos empezado esa primera, hemos terminado esa primera parte, entonces antes de entrar en la segunda, si tenéis alguna pregunta, o queréis que ampliemos alguno de los temas, pues es el momento, nadie dice nada, bueno, pues nada, sigo, de los posibles temas del vino, para no enrollarme mucho, porque yo le doy la lata a Isidro, de que con estas presentaciones, no nos debemos dormir, he elegido unos, he elegido esos temas, o no, y he elegido, y he dejado lo que es el consumo del vino, pues para otra ocasión, para cuando sea, porque ahí yo creo que es todo más estándar, ¿no? Entonces aquí, de las peculiaridades de la ribera, podemos más centrarnos en estos, en estos temas, que sería, pues, pues el principio del ciclo, ¿no? O sea, dónde poner la viña, y bueno, y luego también, pues dedicarle un poquito, al valor metafórico del refrán, dime, ya, esa bibliografía que nos has pasado, ya está en nuestra página web, vale, disponible para todos, y en nuestros materiales de consulta, para la elaboración de las rutas, del proyecto Te Enseño a mi Pueblo, así que muchísimas gracias. Vale, bueno, pues nada, vamos con, no hay comentarios, preguntas, nada, hasta ahora está todo clarísimo, bien, pues vamos con, con dónde vamos a poner la viña, bueno, ¿dónde poner la viña? Pues si tenemos al refranero ribereño, lo podemos encontrar para todos los gustos, ¿no? Lo que parece claro es que esto de Lejos del Camino, Lejos del Camino, y en esto coincidimos con otros, con otros refraneros que hay por ahí, pues, pues eso lo tenemos claro. El primer refrán, como sabéis, se convierte en copla, y lo cantamos, nunca plantes viña, junto al camino, pues nada, porque de este modo, y de este modo, te la van vendimiendo poquito a poco, poquito a poco. Este refrán, aunque lo cantamos como copla y tal, yo cuando hacía las encuestas y tal, no todo el mundo se lo sabía, y a mí me extrañaba mucho, ¿no? Sobre todo la gente joven. Gente joven, y cuando digo joven, estoy hablando de gente de 30 años, que tenían entonces 30 años, pues no se lo sabía, y me llamaba un poco la atención, digo, pero hombre, si lo cantamos y todo, si lo cantamos en las bodegas, pero se ve que es que se lo estaba preguntando a gente que ya no, que ya no cantaba en la bodega. Es muy importante eso de cantar en la bodega, es importantísimo. El segundo refrán, ¿por qué os he subrayado lo de solanada y preciada? Bueno, normalmente volvemos a encontrarnos otra palabra de estas típicas de los refranes, que solo nos vamos a encontrar en los refranes. Solanada no va diciendo por ahí nadie, se dice en la solana. Evidentemente aquí, lo que se ha hecho, ha sido forzar la rima a consonante, entre preciada y solanada. ¿Para qué? Pues para recordarlo mejor. Luego, pues tenemos aquello de la viña donde se hiela, que sería un poco lo contrario al siguiente, y la casa de igual a la anterior y la casa donde se vea. Y a mí este refrán que os he puesto ahí, viñas entre tierras y tierras entre arroyos, no las tienen todos. A mí este refrán me encanta. Y ayer oyendo una de las ponencias de esto del paisaje, pues me dio mucho que pensar. Y me dio mucho que pensar porque si yo veo lo que está diciendo este refrán, me paro, viñas entre tierras y tierras entre arroyos, pues estoy viendo el paisaje de mi pueblo, que va a coincidir pues con el de muchos de nuestros pueblos. Y esto está desapareciendo. La concentración percelaria que ahora se ha hecho en mi pueblo, que se está haciendo, pues está ya arrasado con caminos, con chozos, con árboles, sobre todo con árboles, se van a hacer, ahora ya no se plantan viñas entre tierras, formando un davero, como sabemos, se plantan pues grandes extensiones, hectáreas de viñas. Y claro, pues todo esto pues da que pensar. Este refrán, hablando de variantes, tiene uno muy parecido que hay por ahí, que se refleja en los libros, pero este entre tierras yo no lo he encontrado, que dice viñas junto a tierras. Bueno, en este caso la preposición para mí es importante, porque no es lo mismo tener una viña junto a una tierra, que tener una viña entre tierras. Hay una diferencia, hay un ligero matiz, que nos acerca mucho más a lo que es nuestro, o lo que era nuestro paisaje. Y a mí me dio que pensar ayer, cuando estaba, cuando estaba yendo, hablar del paisaje, que lo estamos perdiendo, y que también es un valor importante, importantísimo. Las vistas, las vistas. Yo aquí en Madrid, en mi barrio, pues está siendo muy, están siendo bastante escandalosos, que antes pues había toda una zona de mi barrio, que tenía unas vistas a la sierra perfecta, y ahora pues le han quitado, le han colocado ahí un mamotreto, de no sé cuántos pisos, unos pisos que van a ser carísimos, un movimiento especulativo, y es que no es que eso lo que hayan quitado, hayan expropiado a los que antes tenían ahí sus casitas, mejores o peores, es que no se han quitado la vista a lo arriba. O sea, es importante esto, no le damos importancia, pero la tiene. En muchas de nuestras visitas a los pueblos, pues sabéis que subimos y decían, mira el paisaje tan bonito que se ve desde aquí, pues claro, si es que eso es un valor, si es que vamos a ver eso. Bueno, seguimos, seguimos, no nos pongamos nostálgicos, sabemos que poner una viña es laborioso y lleva tiempo. Este es muy, este es muy, muy conocido, estos dos son muy conocidos, plantar viñas y tomar potros, háganlo otros, y este ya es más clásico todavía, casa de padre, viña de abuelo, y olivar de bisabuelo. Aquí no tenemos olivares, pero, pero decimos el refrán. Bueno, entramos ya en lo que es el mundo de la viticultura. Yo encontré que en general son consejos muy generales, yo lo veo más que nada, yo lo comentaba con una colega, yo para mí esto que repetimos todos, todos, cuando digo todos, me refiero a los que estudiamos los refranes, y luego la sabiduría del padre que se la transmitía al hijo, los consejos de los, de los labradores, pues, con pendiaus en refranes, pues yo la verdad, y que esto no solo se da en español, se da en todas las culturas, en todos los idiomas, pues, pues yo la verdad no, no lo termino de ver, porque es que son consejos muy, muy generales, pues sí, ya sabemos que hay que caviar, que hay que cavar la viña, y que tal, pero, pero realmente, fuera de estos consejos, yo más bien, lo he comentado con una amiga, digo, yo cada vez cuando, cuando los estudio más, digo, me doy cuenta de que esto era la típica conversación en el aguardiente, van por la mañana, a ver qué hacemos hoy, allí en el aguardiente empiezan uno, y uno suelta un refrán, y otro suelta al contrario. Bueno, os he puesto el segundo grupo, Cazador que vas de caza, teniendo tierras y viñas, en agosto las verás, y también en vendimias, porque la caza, pues siempre ha estado muy, muy denostada, que si iba a cazar, no atendía a las viñas, esto, así exactamente, no sé si pertenece a las marsas de terradillos, u otra cosa parecida, que lo han incluido en las marsas de terradillos, pero además es que me lo he encontrado con otras variantes en otros dos pueblos, creo que fue uno de los que me reportaron los chicos del empecinado, y lo he puesto ahí porque tengo tres variantes, y bueno, eso es en general, las viñas hay que cuidarlas, si tienes viñas y te vas de caza, pues luego cuando vas a vendimiar, vas a recoger el fruto. Bueno, refrán sobre la poda, dentro de la viticultura, la poda desde luego la reina de los mares, o sea, refranes sobre la poda, hay muchos, los hay para todos los gustos, y no solo en nuestras riberas, también cuando miras los libros, pues también te encuentras muchos refranes sobre la poda. El segundo, bueno, ahora mismo estamos diciendo, si se poda pronto, si se poda tarde, si se poda entre medias, cuando podar, los refraneros, ribereño y general, podemos encontrar para todos los gustos, ¿no? Poda pronto, poda tarde, poda y tal medias. El segundo, que pone, dice, poda por los santos, aunque sea con un canto, este para mí, es el típico refrán, de taberna, ¿no? De decir por la mañana, que el uno le está convenciendo a otro, porque, ¿en qué cabeza cabe que hay que podar con un canto? Bueno, yo no me lo imagino, que el pobre sepa, Aquí está claro que han forzado la rima, la rima, la rima, y esto, pues claro, es una broma, ¿no? Y además, tiene mucho parecido, porque cada uno de los refranes salen otros, tiene mucho parecido, por lo que, con lo que decimos aquí, de por los santos, la nieve en los cantos, que produce, que produce, alguna confusión, porque, bueno, los cantos, ¿dónde están? Porque el refrán estándar, es en los altos, entonces, los cantos, nosotros, los cantos, están en el suelo, ¿no? Entonces, produce una cierta confusión, pero sí que, aunque digamos, que esto lo he probado yo, con encuestas, vamos, aunque digamos, por los santos, la nieve en los cantos, la gente está pensando en los saltos, está pensando en los cotarros, o en las montañas, o, eso son dentro del refrán los cantos, y aquí está claro que es un contagio, y que además es una broma, ya digo, o sea, y bien, y luego, pues ya nos vamos a esto de, otra vez, estas palabras, que, que, que solo aparecen en los refranes, en el tema de los uberos, uberos, una palabra que aparece en el diccionario, pero claro, es que no tiene sus, sus significados, los que da el diccionario, pues, pues en principio no casan con el refrán, ¿no? Entonces, el caso, porque aquí lo que está diciendo, es que, que vas a tener buena cosecha, ninguna de los, ninguno de los dos refranes, pues, pues aparece, tiene los significados que registra el diccionario, lógicamente, otra vez aquí está, está actuando la rima, porque una de las características de los refranes, es que tienen algún mecanismo, para que seamos fáciles de recordar, bueno, este, este le va a sonar a Pablo, a que sí Pablo, a que este te suena, bueno, pues, yo he puesto ahí, que este refrán, del que he recogido, en tres pueblos, como veréis, distintas versiones, pues, lo dijo Pablo, en un, en una sesión como esta, ¿no? y yo estaba allí, tomé nota, y dijo, no, que me voy a sarmentar, y tal, bueno, pues, mal por mal, más vale joder que sarmentar, pero aquí lo interesante es, bueno, lo interesante, lo curioso es, el del centro, ¿no? El del centro, el del centro, pues, una de las veces que fui a cerradillos, pues, me dijeron, mal por mal, más vale joder que sarmentar, pero es que la segunda vez que volví, pues, me lo explicaron, y además añadieron algo, y dicen, mal por mal, es mejor joder que sarmentar, dijo la reina, no especificamos que reina, pues, y las moscas, ¿qué pasa? Pues, con esa concisión que tenemos los ribereños, a la hora de contar cuentos, que no los contamos, ni aunque nos metan a tortura, pues, me contaron que iba la tierra, una vez, iba la reina por el medillo, y vio a unas mujeres sarmentando, se quedó mirando, y dijo, mal por mal, es mejor joder que sarmentar, bueno, ahí lo dejaron, me llamó la atención, y esto lo tengo documentado, desde el principio de, lo tengo documentado en la tesis, que la hice en el 2012, que estaba ya registrado en Arauzo de Miel, y hace muy pocos días, me lo confirmaron, que efectivamente, lo dicen mucho en Arauzo, en Arauzo, y a mí me sorprendió un poco, porque, si bien es verdad, que de Arauzo, venía mucha gente, a endimear, a los pueblos así, más del Rivera, pues, a sarmentar, que como decimos, sabemos, era una labor, principalmente de mujeres, pues, ya venían menos, entonces, que este refrán sea muy popular en Arauzo, pues, me llamó la atención, bueno, de, ah, bueno, y respecto al anterior, es curioso, vuelvo, vuelvo un poco al anterior, como digo, la poda, vamos, el cultivo en general de la viña, sí que habla, sí que habla los refranes, hay que cavarla, hay que ararla, pero luego, de las demás tareas, que también son importantes, pues, es que no hablan los refranes, no hablan normalmente, pero cuando digo no hablan, no son los que no hablan aquí en la ribera, y no los haya encontrado, sino que te vas a los libros, y tampoco están, o son realmente excepcionables, pues, de la famosa, estallar, eh, que yo prefiero decir estallar, a decir podan verde, pues, no se habla, eh, hay algún refran que dice despampanar, por ahí, pero, pero no hablan, de echar basura, también es todo muy general, de otras posibles labores, no se habla, este de la salmienta, es que realmente es una excepción, es una excepción, pero no solo, y es algo singular, no solo aquí dentro de la ribera, es que, si lo miramos en todo el conjunto, y en todo el contexto, de los refranes del vino de la vid, pues, resulta que también es una excepción, y bueno, y por supuesto la vendimia, ¿no? Aquí, eh, yo he puesto esto, pasar las más putas que en vendimias, porque es lo que decimos, y los que hemos vendimado, en épocas, en épocas tempranas, porque ya vamos teniendo una edad, y hemos vendimiao con lluvias, sobre todo, cuando había que apurar, porque había que venir a Madrid, a seguir trabajando, pues, pues sabemos que en vendimias con lluvias, se pasa muy mal, y a mí me da mucha gracia, porque, porque esta señora, que os he mencionado, de los años 50, de nieves de hoyos, pues, cuando llega la época de la vendimia, me dice, ah, el labrador recoge sus frutos, no sé cómo lo dice, lo dice muy, muy romántico, ¿no? O sea, dice muy esto, ¿no? Y claro, yo puse allí en mi, en mi tesis, anoté, esta señora no ha vendimiao nunca, vamos, no ha vendimiao nunca, en la Ribera, decimos, bueno, no solo en la Ribera, también lo dicen en la Rioja, ¿eh? Pues, pasar las más putas que en vendimias, y me dice mi directora de tesis, Carmen, suaviza, suaviza, atenua un poco eso que estás diciendo ahí, ¿no? Porque, claro, no vas a meter una tesis que la señora de hoyos no había vendimiao en su puñetera vida, cuando decía que, oh, qué bonito eso de vendimia, cuando llueve hace sol, cuando la viña no está en cuesta, en fin, cuando es pequeñita, porque si hay que cargar cestos hasta el cesto, hay que cargar canastos hasta el cesto grande, y no siempre lo hacen los, no siempre es aquello del que no sirve para vendimiar, sino para sacar cestos, no siempre tienes a alguien para sacar cestos, yo vendimiao, tengo uno menos mal que la viña pequeña, yo vendimiao una viña pequeña solo, y además encuesta que solo va con mi padre, y claro, pues yo me cargaba mis cestitos, mis canastitos, desde el primer hasta el último. Bueno, los tenemos, los tenemos bastante, hasta lavar las cestos son vendimias, ahora mismo, lo que tiene es un sentido metafórico, pero bueno, yo lo he metido ahí, este refrán, hasta lavar los cestos son vendimias, es un refrán muy conocido en todo el ámbito mediterráneo, yo hice un trabajo con una amiga, con una amiga rumana, y una colega rumana, sobre los refranes de la vid y del vino en el mediterráneo, en la cultura mediterránea, y bueno, este es un refrán que lo portugués, claro, que lo utilizan muchos los portugueses, y luego, ese que pongo ahí, el mayor cosechero, siempre se lamo, siempre nos decíamos, bueno, no plantes viña al lado de un camino, porque te vas a quedar sin cosecha, bueno, sabemos que te quitan racimos, pero que al final tienes tú que ir allí, con el canasto y el garillo, a quedar lo que tenemos, y luego, pues estamos, todo esto de que todos sirven para vendimiar, que es difícil, que te escaques de vendimiar, yo ya me escaqueo, porque tengo una madre a la que cuidar, y ya voy teniendo una edad, y bueno, pues aquí en vendimiar todo sirve, o sea, yo, ahí, y bueno, pues más frases que tienen que ver con las vendimias, pues esto seguramente, los que aparte de estar documentados, las habremos oído, los que hemos ido a vendimiar con la familia y tal, y el primero, sacó vacío, se cae, no se tiene, sacó lleno, no se dobla, que yo le he oído, le he oído, estando vendimiendo, pues cuando ya se va acercando la hora de almorzar, o de comer, pues este es un refrán muy, no exactamente con esta misma formulación, pero vamos, prácticamente idéntica, es muy, es muy común en México, en México lo dicen mucho, y nosotros aquí pues también lo decimos, y luego pues está todo esto de estas frases. Bueno, llegamos al agareo, y bueno, pues si quieres tener buen vino, pisa buen racimo, por bueno que sea el tino, con mala uva no se puede hacer buen vino, aquí el tino quizás habría que, habría que explicar, cuando hay visitas de fuera, que realmente, bueno, también se enseña lo que es un tino, que posiblemente no todo el mundo lo sepa, y luego me he encontrado estos dos, estos dos, las relaciones personales, hablamos del sistema de aparcería de los lagares, de lo bien que se llevaba la gente, que además pues era una labor en común, se sigue diciendo, yo lo hemos oído en las jornadas estas, y aquí el refrenero nos viene a llevar la contraria, pues te dice, en las juntas y en el legar, se conoce al personal, y que bueno fulano, ha partido vino en la pila con él, debía haber roces, debía haber roces, es lo mismo que, este me recuerda, pues otro muy parecido que hay, lo de echar en la era juntos, o algo así, ahora no lo recuerdo bien, pero bueno, lo uno se refiere a la labor de, de cuando uno es coyuntero, o tiene uno la viña al lado del otro, con, 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 con compartir la edad, de ahí que en algunos pueblos, como bien explicáis, en vez de, se pasaron de los lagares a la lagaretaz, que eran ya de un solo propietario, y claro, ya discutir con uno mismo, pues se puede, pero es más difícil, y luego yo aquí he puesto algo, que le he llamado arqueología, arqueología, fraseología, porque esto es algo, que yo me he encontrado, documentado en los, en los papeles, en los documentos antiguos, y que ya ni se dice, y no solo no se dice, sino que además, preguntas a la gente, por ejemplo, el segundo, el segundo está documentado, en un vocabulario, que hizo un maestro, estaba en mi pueblo, en Gumiel de Izán, en los años 60, y yo he preguntado, y allí no se decía, por agua, ni a por vino, que era cuando movías, levantar, o bajar la viga, según, para sacar más vino, o menos, sobre el último, el último, sí que parece ser, según algunos testimonios, yo no lo he oído, pero lógicamente, tengo que creer, a mis informantes, que me lo cuentan, sí que, sí que todavía, se dice, y es curioso, porque ha cambiado, el significado, aprieta pastor, pastor ahí, como complemento directo, es como se llama, pastor, el palo, que mueve el husillo, y tal, que mueve la piedra, en la zona, de Terradillos, y de Sotillo de la Ribera, esto está, está, está documentado, en Martín, en Martín Criado, y resulta, que de ahí, se ha pasado, a una expresión, hay pastores vocativos, se le está, llamando pastor, a la persona, a la que te diriges, le estás diciendo, a fuerza, y esto, pues me lo documentaron, hace mucho, mucho tiempo ya, aparece recogido, en mi tesis, como, pues dos ciclistas, que iban por la carretera, de la Aguilera, y, le dijo, uno al otro, tú aprieta pastor, y tal, o sea, que, esto es, son curiosidades, que nos encuentra, en que le cuentan, los informantes, gracias a mis informantes, y la verdad, es que, pues, lógicamente, sin informantes, aunque fueron menos, de los que yo, me habría gustado, no habría hecho la tesis, eso es claro, y ahora mismo, no habría, yo ahora mismo, y creo que solo han pasado, 10, 12 años, no podría haber hecho, la tesis que hizo, o sea, porque se ha muerto, mucha gente, que ya, que tenía este conocimiento, y se lo ha llevado, se lo ha llevado, eh, seguimos, en la bodega, bueno, pues ya hemos llegado, a la bodega, y, y nos encontramos, estos refranes, los dos del medio, los dos del medio, pues, que parecen, casi el mismo, tienen significados, muy distintos, son, son refranes muy conocidos, fuera de la ribera, eh, el primero, pues dice, bueno, que a la bodega hay que ir, y que, allí, pues tampoco es que salga sabio, y el segundo, habla mucho, tiene mucho que ver, sería un refrán metafórico, que tiene mucho que ver, con la, con la buena, o la mala fama, ¿no? O sea, si vas a la bodega, da igual que, que vayas a rezar allí, ¿no? Cuando vas a la bodega, pues vas a lo que vas. El último que os he puesto, es otro de estos, que uno recoge, en el día a día, en este caso, ha aparecido, en el último, en el último número, de la revista, de Villanueva, en un artículo, de un señor, esa de la autología, que dice, como dice el refrán, el mejor invento, después de la bodega, es la bodega. Bueno, estoy en resesión. Pasa como con el otro, si no es un refrán, puede convertirse en un refrán, pues perfectamente. Dependerá de si lo repetimos o no lo repetimos. Como los que habréis leído el libro de Juan Manuel, pues sabéis que repite mucho. Y esto pasa en la bodega, y esto pasa en la bodega, ¿no? Pues poder repetir las cosas es como se forman las expresiones. Al lado de la taberna, digo, al lado de la bodega, pues está la taberna, donde nos vamos a gastar los dineros. Todos son bastante conocidos. Y yo ahí, Jesús, yo hablo de cántaras, porque en la mayoría de los refraneros aparecen arrobas. Nosotros aquí hablamos, hablamos de cántaras. Medir el vino en arrobas, en arrobas se mide la uva. El vino nosotros lo mantemos en cántaras. Y con esto, pues llegamos a la última parte, los metafóricos, que quizás sea donde encontremos más campo para utilizar los refranes. La mayoría de los refranes tienen un significado específico, pero luego van evolucionando y se van adaptando a las circunstancias y terminan más o menos, porque los refranes también son cosa viva, pues desde que nacieron en el siglo XVI, o desde que los tenemos documentados en el siglo XVI, hasta ahora, pues van evolucionando. Y entonces incluso nos podemos encontrar dos versiones que han salido claramente la una de la otra, como es el primer caso que os pongo. Cada cuba huele al vino que lleva tiene, pues cada cual huele al vino que tiene. Estoy oliendo por ahí a vino, lógicamente, pues muy borracho que sea uno. Lógicamente esto quiere decir que tiene un significado que no es el que podemos leer ahí, como pasa con muchos refranes. Y en fin, y con esto, pues, ah, el último, el último, que por eso, bueno, todos los he puesto por algo, pero tener la suegra borracha y la cuba llena no puede ser. Pues bueno, a ver si Isidro se quejaba de que hay muy poca gente en esta charla. Pues hombre, Isidro, tener la suegra borracha y la cuba llena no puede ser. Si tienes cincuenta y tantos visitantes, los rivalizadores tienen que estar rivalizando. O sea que no se pueden tener las dos cosas. Aquí podríamos decir esto, podríamos decir no se pueden tener, no se puede estar en misa y repicando, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues nosotros tenemos un refrán que habla de la incompatibilidad de dos cosas. Y luego el último también es uno de esos refranes que yo documenté bastante para la tesis porque los hay por ahí muy parecidos o iguales, muy parecidos, yo diría que muy parecidos pero no son exactamente así, que dicen que lo asocian con aquello de la cabra de mi vecina da más leche que la mía, o sea, de tener envidia del vecino. Pero aquí, según lo que yo, vamos, lo que yo entiendo como porque yo también soy hablante y además soy muy refranera, pues no tanto como yo lo uso sino como lo usan otras personas aquí en la ribera, pues de lo que va es de que nos gusta que nos den las cosas hechas, o sea, que si no tienes que lavar la viña no es que tenga mejores racimos que tú el vecino, no es la envidia, es que te lo han hecho y en esto coincidíamos todos los de la ribera y es curioso porque a medida que me iba alejando de la ribera y preguntaba a otras personas que no tenían que ver con la ribera, pues lo que interpretaban bien porque no conocían el afran, bien porque lo conocían de otra forma, era lo que os digo de la envidia. Y bueno, pues con esto lo mismo puedo decir de Uvas a Vendiniar, podemos decir que llevar Yorra a Bilbao o llevar carbón a Asturias, otras posibilidades que son muy clásicas, vienen desde la antigüedad y nosotros decimos ya tan tonto que llevó Uvas a Vendiniar. Y con esto y un bizcocho pues he terminado mi presentación y aquí lo dejo y toda vuestra. ¿Cómo ha andado de hora? Uy, una hora. Qué bien, sí, 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 te has ajustado perfectamente, muchísimas gracias. Justo 60 minutos y sí, efectivamente, como tú dices, pues hay en este momento tres rutas en marcha en Valdeande, en Brazacorta y en Arauzo y están precisamente en Valdeande, que sabéis que son unas rutas teatralizadas porque participa el grupo de teatro de Valdeande y son muy especiales y ya habéis ido, es decir, si no habéis ido os lo recomiendo y aquí algún refrán se cita en esta ruta y echamos de menos más refranes en las rutas del proyecto Te enseño mi pueblo. Bueno, hay bastantes, ¿eh? Algunos ahí sí se dicen, sí, que yo que voy por ahí con grabadora abierta se cojo más de uno, sí, sí. Pablo tiene tres o cuatro y además muy bien contextualizados, o sea, que pueden servir de ejemplo para ponerlo, sí, sí, de uso del refrán, o sea, que no hay, no hay tampoco, no van siendo, hombre, tampoco vamos diciendo por ahí, bueno, gente refránera como yo, sí, pero normalmente no vamos diciendo por ahí refránes, aparte de que están muy denostados, bueno, en esto de la historia del refrán también es, pero cuando, cuando vienen al caso, no me quiero enrollar más, venga, hablad vosotros. Sí, cuando vienen al caso, al caso, mira por ejemplo ahora Marta, mira Carmen en los comentarios del chat, que nos ha dejado ahí unas, al hilo de cuando ibas diciendo, cuando ibas comentando los refranes, pues ahí nos ha dejado tres o cuatro paremias, ¿no? Se dice así. Bueno, paremias ya lo he explicado alguna vez, es como un sombrero, un paraguas que, que, mira que bien, pues está, es un sombrero que recoge, vamos, que se han inventado luego los teóricos, porque nosotros decimos refranes, y si yo digo un refrán y la universidad me miran mal, porque dicen, no, paremias, paremias, porque no solo son refranes, bueno, pues paremias es, como digo, es un paraguas que recoge frases sentenciosas, que van desde, desde las populares, que son el refrán y la frase proverbial. Una frase proverbial sería lo que hemos dicho de un cubillo, un cubillo salvo una bodega, eso sería una frase proverbial porque no, no hay dos, hay solo un pensamiento, solo una frase, ¿no? O sea, que sería eso. Un refrán normalmente tiene dos partes, es bimembre, y bueno, tanto uno como otro son, son frases, son paremias populares, pero la verdad es que el límite trata en una raya, esto pues, son para las discusiones de academia, no, no para los que vamos por, no para los que vamos por la vida. El listón en este grupo está muy alto dentro de nuestras posibilidades y tú contribuyes mucho a ello, el hecho de que sepamos distinguir, por ejemplo, lo que es una paremia de un refrán. Bueno, ¿qué te parece los que nos anotaba Marta? Bueno, pues, el que joda la maca quita la grama, pues este no lo conocía, ¿no? Ya imagino yo que por dónde va, evidentemente, quitar la grama de las viñas. Pues sí, lo estoy leyendo ahora porque antes, como estaba en la presentación, pues claro, no puedo estar a plato y a las tajadas, o sea, no puedo estar. Y en fin, día de agua, taberna y fragua, bueno, yo luego es uno de los que he puesto, día de agua, taberna o cantina o fragua, ¿no? Esto eran los días que llovía, como no se podía salir al campo, pues la gente tenía dos refugios, la cantina, el que tenía dinero para ir allí y sacarse un porroncillo de vino y el que no, pues se iba a la fragua porque allí se estaba calentito y además, tradicionalmente, en las fraguas se han organizado grandes tertulias e incluso grandes construcciones aspiraciones políticas, o sea, que a nivel municipal se, la fragua se fraguaban muchas cosas, muchas. Y luego, los demás, pues yo le agradezco muchísimo a marcha esto, después de vendimiar textos también lo hemos comentado, este también, este también es muy conocido y también aparece en todo lo que es el ámbito románico, románico, si bien digo, románico, románico de las lenguas romances y estar en el plato a las tajadas, pues también se dice, estar en el plato a las tajadas, no sé si en el entorno de vendimia se dice, supongo que también, pero en otras cosas, ¿no? Sí, dice, aquí decimos, dice Marta, aquí decimos lo de la fragua más que nada porque hacemos chapuzas en la maquinaria, ¿no? Bueno, también, pero vamos, sobre todo, eran, independientemente de que llevaras allí la reja a aguzar, pues, pues, se aprovechaban para hablar, ¿no? Había quien iba a la fragua simplemente a hablar porque no tenía reja y normalmente era la gente pues, pues, con menos recursos. Aquí va la fragua. Venga, pues vamos a ver desde Fuente Lissendoa, ahí está, ahí Dominique y Luis, a ver qué nos quieren comentar. Bueno, lo primero, pedir disculpas por el retraso y nos hemos bailado la hora de comienzo y nos hemos incorporado un poco tarde, pero muy interesante y lo veremos en el pregrabado después, el completo. Yo quería decir un par de comentarios y un par de preguntas. Una sobre el lagar, os comentabas que en las juntas y en el lagar se conoce al personal. Yo creo que como comentario también es que es un poco hace referencia, el lagar era una actividad que era trabajo principalmente en equipo, entonces, de alguna forma como que se veía quién respondía o no, me imagino, ¿no? Lo del ganar, ganar trinchera, no sé si lo has explicado o no, pero, ¿lo has explicado, Mari Carmen, lo del ganar trinchera? No, no, no lo he explicado, no lo he explicado porque además, o sea, aposta, no me quiero meter en jardines y seguro que me equivoco en lo que es ganar trinchera, ¿no? No, ahí... La trinchera, la trinchera sí que sé que se llaman algunos sitios donde se apoya la viga, entonces, es por donde va corriendo según va bajando o va ganando. o va bajando. Entonces, lo de ganar trinchera, no sé si lo decían para subir la viga o para bajarla, es que eso ya no lo sé, tendría que mirar los apuntes. Yo ahí me imagino, no, quería, quería hacer como comentario que no lo sé, como reflexión, es que cuando en el lagar, cuando prensaban la uva, se... De alguna forma no lo prensaban de una vez, sino que prensaban varias veces. por eso, por eso, sí, sí, sí. De alguna forma iban cortando en la parte donde se metía la uva, se quedaba todo el... El queso, como llamaban, el pastel, el... Sí, sí, lo que quedaba era el pastel en el centro, pero tenían que cavar como unas zanjas alrededor hasta para formar el pastel y eso lo hacían cada vez que prensaban. Entonces, lo de ganar trinchera quizás hace referencia a ese corte que hacían el lateral alrededor de lo que luego finalmente quedaba como pastel donde iban bajando hasta el final de abajo. Esto tendría que mirarlo. Esto yo creo que lo he recogido de uno de los textos de Martín Criado. Entonces, tendría que ver en qué sentido lo dice él esto de ganar trinchera. Pero, vamos, en este caso creo que lo tengo documentado ahí. Pero a mí me suena, por eso digo que yo no me he querido meter en jardines porque seguro que lo estoy diciendo mal, lo de trinchera, trinchera, trenchera, se llamaba, pues ya digo que los palos que hay debajo del cargadero, bueno, lo que se llama en muchos sitios el cargadero que es por donde va subiendo, bajando la viga. Entonces, en ese sentido también yo creo que se decía, pero claro, habrá que ver en cada pueblo, que ayer también lo decía Alfredo, en cada pueblo pues cada parte del lagar y cada esto se decía de una forma, entonces lógicamente depende de del pueblo que sea y esto lo he recogido creo, creo, de Martín Criado y que lo tengo ahí en Martín Criado y habría que decirlo a qué se refiere él concretamente. Bueno, y una pregunta final es, has hecho referencia a refranes que de alguna forma son más generales a nivel, pues no sé, incluso hablabas del Mediterráneo o de la cultura de España o de la región, o sea, en tu experiencia en la investigación cuánto es local y cuánto es más general. Le he dicho al principio en lo concretamente de la ribera, yo de los que, de los que, de los que, de los 500 que os he mandado, pues así que, de ese modo, digamos que serían la mitad, la mitad más generales y la mitad pues más, más específicos. Ojo, porque en lo específico también meto que metamos las palabras que estamos utilizando. Por ejemplo, uno de los últimos ejemplos que he puesto es el de las cántaras. Si yo digo tabernero diligente de 15 arrobas hace 20 y aquí en la ribera decimos tabernero diligente de 15 arrobas de 15 cántaras hace 20, pues es el mismo refrán que es distinto refrán depende de cómo lo consideremos. Yo lo he considerado distinto refrán, ¿vale? Yo lo he considerado distinto refrán. Lógicamente, si lo miramos y en la cultura mediterránea se da eso, pues no, pues vamos a decir que estamos, que estamos, que posiblemente, vamos, no sé si, no sé si es uno de los refrán que se da en la cultura mediterránea, pero dirá otra cosa, después de vendimias textos, pues en cada, o sea, no solo en la cultura mediterránea, es que en cada pueblo, en cada eso, nos vamos a encontrar que en un sitio son cuévanos, en otros coanillos, en otros, y claro, ya a la hora de traducirlo a otros idiomas, pues el refrán va a ser el mismo, pero, pero posiblemente va a variar mucho. Entonces, hay muchas, hay muchas coincidencias. vamos, yo, porque en esto de los refranes he tenido más relación con Portugal que con otros países del ámbito mediterráneo, pues muchos refranes son iguales que en Portugal, en lo general de España. Luego ya cuando he hecho el análisis para lo que es la Ribera en sí, pues entonces ahí ya digo que así grosso modo pues sería la mitad, pero, pero ya digo que, que para mí el de las arrobas y las cantaras sería, en este caso, un refrán diferente. Bueno, ya quería comentar que muchas gracias porque yo creo que como bien has dicho, dices que en este momento ya no podías haber recuperado todos los datos que recuperaste hace diez años y yo creo que justamente es algo que si no se hubiese hecho se perdería casi por completo, o sea que, gracias por esa contribución a mantener esos refranes que yo creo que de otra forma sería difícil de mantener. Bueno, pues, sí, pero, vamos, yo lo digo básicamente porque no es que tuviera grandes hallazgos en mi tesis, ¿no? En cuanto a cosas que estaban sin descubrir, pero, bueno, pues es que ahora mismo ya digo que yo me encuentro a lo mejor refranes que para mí eran muy comunes y me voy veinte años más abajo en edad y ya la gente no lo sabe, ¿no? He puesto el ejemplo de No plantes viña junto al camino, o sea, yo cuando me puse a hacerle, bueno, pues todos lo sabéis, ¿no? Dentro de las encuestas estaba entrevistando a las otras chicas de treinta años y no lo conocían, digo, pero hombre, si esto lo cantamos en la bodega, bueno, pues es que ellos ya no cantaban en la bodega, que es que te das cuenta de que cosas que para ti son muy, muy simples y muy conocidas porque a lo mejor pues se ha vivido en una cultura muy refranera, yo soy refranera, antes de ser paremióloga yo he sido muchos años refranera, paremióloga empezaba a ser a los cincuenta y muchos, pero refranera he sido, desde que se empieza, desde que empieza uno a ser refranero, que no empieza uno con cinco años a ser refranero, pero claro, yo he vivido en una, mi padre era muy refranero, mi madre era muy refranera, mi tía era muy refranera, ahora me casé con uno que aparte de ser de mi pueblo también, pues también es muy refranero, entonces claro, yo he vivido en una, los refranes, pues muy, 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 así, muy espontáneos, claro, porque he vivido en esa cultura, pero, ¿y mis hijos? Pues mis hijos, pues hombre, de irme a mí los refranes, pues les sonarán, les sonarán más que a otros, pero, pero salgo del ámbito así muy familiar y, por ejemplo, pues ya digo que mi familia es muy refranera y la familia de mi marido también y yo me acuerdo de una Navidad que nevó mucho y nos quedamos allí, no sé, como tres o cuatro días sin salir de allí de casa de mis suegras todos y tal y yo tenía, pues un trabajo que se había hecho, era de vocabulario, ¿no? Y claro, yo cogía a mi hijo y a mis sobrinas y tal y empecé a preguntarle, bueno, ¿cuántas palabras conocéis de éstas? Y bueno, yo creo que salvo Lagarejo, pues no conocían ninguna, Jolene, y tanto, y tanto mis cuñados como como nosotros somos muy rafales, no sé muy decir palabras, palabras y no, no las conocían, ¿no? O sea que, que claro, la escuela y la, y la cultura en la que vivimos y por supuesto la televisión, pues influye mucho en lo que conocemos, influye mucho en lo que conocemos y vamos perdiendo lo local que además siempre, siempre lo denostamos, ¿no? O sea, sale el arguiñano diciendo un refrán por la tele y te llaman para decir, oye, que ha dicho el arguiñano y tal, entonces te lo sabías, no, es que yo me lo sé de otra forma, bueno, ¿cómo te lo sabes tú, no? Eso cuesta mucho de, de, de hacérselo llegar a la gente, ¿no? Porque siempre lo que sale en la tele va a ser, va a ir a misa, eso, eso sí. Pues Marta también se declara refranera como tú y muestra de ello, dices que usamos muchos de esos refranes que has comentado respecto el tema del conocimiento de estos refranes también y la conservación de la cultura que significa, pues es bueno recordarnos que nosotros estamos haciendo esa acción de conservación a la hora de hacerlos nuestros y contarlos a los visitantes y estoy seguro de que hoy los refranes están sacando muchas sonrisas en Valdeande, entre otros lugares, pero bueno, no sé, ¿cómo se ven desde los diferentes puntos donde estáis estos refranes? No sé, o si queréis comentar alguno otro que no esté directamente relacionado, ¿vale? Desde los diferentes pueblos donde nos conectamos. Adelante, el micrófono está abierto, Agustín, dale. Hola, yo solo quería decir una cosa, hombre refranero, hombre puñetero. Bueno, Umbral decía hombre refranero, maricón o pilonero. Y luego otra cosa, ¿tienes algún refrán que haga alusión a la diferencia de clases? Porque yo tengo aquí uno que es muy viejo, lo había visto muchísimo tiempo, que dice el vino al pobre emborracha y al rico intoxica. Sí, eso no, yo no lo tengo recogido como refrán exactamente. Es que es una canción de los sabandeños de hace muchos años y no me acuerdo exactamente pero venía a decir eso, que el vino emborracha al pobre y al rico lo intoxica. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo es lo mismo pero más fino. Sí, sí, no, desde luego no lo tengo no lo tengo registrado como refrán ni en la ribera ni fuera de la ribera que no me suena, no me suena que esto lo escuché en un disco de los sabandeños. Me suena que sí que se dice mucho, vamos, de hecho, pues siempre se ha dicho, ¿no? Vamos, mi madre siempre contaba una anécdota de una romería y tal, es que Pulanito se ha mareado, ¿cómo que se ha mareado? Se ha cogido una emborrachera una intoxicación etílica que decíamos ahora, como una intoxicación etílica, una borrachera de toda la vida, ¿no? Sí, no digo que no, de las canciones han salido muchos refranes y de hecho también se han empleado muchos refranes en las canciones. Yo tengo una compañera que está especializada en esa cuestión, en analizarse digamos todas las canciones que hay por ahí y ver los refranes que aparecen y es una actividad que está saliendo mucha gente, que hacen otros investigadores. Las dos cosas, o sea, coger un verso de una canción que, bueno, pues tiene también unas características porque se está dentro de una canción, tiene un ritmo, tiene una rima, posible o no, en fin, está ahí puesto al azar, los versos de una canción y transformarse en un refrán, una frase hecha y lo contrario, o sea, incorporar precisamente estos elementos dentro de una canción. normalmente se estudia más lo segundo, o sea, esta gente que te digo yo que está especializada, pues, utilizar lo segundo, pero sí que es verdad, sí, el pobre se emborracha y el rico se intoxica, eso es verdad, es tristemente verdad. Muchas gracias, Carmen. Venga, alguna cuestión más, mientras tanto voy a mostraros súper rápidamente una cosa, súper rápidamente, pero venga, ir pensando en alguna intervención. Mira, si estáis viendo aquí la pantalla, verdad, bueno, ahí está nuestra página web, vale, entonces aquí tenemos, entrando en riberadeldorogorgalesa.com, tenemos el apartado de voluntariado y aquí, si veis, cambia de color, recursos, entramos en recursos y aquí tenemos listado de fuentes, información histórica y esto, lo que se trata, como ves, Carmen, está ya aquí la bibliografía que nos has dado y también el enlace a tu blog que nos gusta mucho y al que dedicaste una serie de entradas relacionando los refranes según la según la época del año y el mes, pero bueno, esto hace parte. eso lo hice cuando en el 2020 la pandemia, porque tendríamos que haber tenido una sesión y no la pudimos tener, entonces, bueno, pues me dediqué a eso. Y aquí hace parte de este listado que como acabáis de ver está en internet, vale, y donde tenemos un montón de recursos para conformar las rutas del proyecto Te enseño mi pueblo, pero también, pues eso, para continuar alimentando nuestro conocimiento, vale, así que, muy bien, venga, más cositas. Carmen, muchas gracias por tus explicaciones, ya le daré los recuerdos a Satur y yo es que apenas he vendimiao y para mí ha sido una fiesta porque me ha tocado siempre con buen tiempo y teníamos apenas nada, pero no entiendo esos refranes sobre los cestos porque en mi pueblo los cestos se ponían en agua para que estuvieran los mimbres, no estuvieran, no se rompieran, pero luego decir hasta después de las vendimias todo, o sea, los cestos que también como que luego había otra tarea pues no lo entiendo. Sí, la de lavar los cestos, o sea, los cestos no los dejas con todas las uvas ahí tos pringosos porque no los guardas así porque al año siguiente te los vas a encontrar podridos, te los ibas a encontrar podridos, entonces cuando se terminaba la vendimia cogías los cestos y los canastos y o bien los llevabas al río otra vez normalmente cuando se volvían a llevar al río ya no para mejorarlo, ya no para mojarlos sino porque allí tenían más agua o bien te ibas cerca del pilón y allí a calderos y luego con un palito además, digamos, los volvías boca abajo y pim pam, pim pam para que cayeran bien todas las uvas que quedaran bien limpitos, ¿no? Muy bien, pues de esa labor no recuerdo yo nada. Muchas gracias. Pues yo sí porque también me ha tocado hacerla. Muchas gracias. Yo soy hija única a mí me ha tocado un poquito pero un poquito de casi todo bueno puedo dar o no puedo dar. Pero sarmentar hasta... Este año no se armentó pero el pasado sí. O sea que todavía me ha... Gracias. Me ha costado. Y es una labor que se hace... se hace. Muchas gracias. ¿Existe algún museo del refran, Carmen? ¿En algún sitio? Sí. Sí. En Cuba. En Cuba hay un señor que tiene una casa que tiene sus sus paredes con refranes del Museo Español. Museo del Refran que yo sepa no se hacen exposiciones. Bueno, este año esta semana yo la he tenido muy muy liada porque entre 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 lo de Aranda y que esta semana era el congreso de paremiología de la Asociación Internacional de Paremiología a la que pertenezco que está en en Tavira en el sur de Portugal y ahora gracias a la pandemia pues es una de las cosas que vamos que tenemos que agradecer a la pandemia el congreso es presencial pero se retransmiten también las las ponencias con lo cual además se tiran toda la semana porque el congreso es toda la semana entonces pues allí sí que se hacen exposiciones sobre pero es claro son exposiciones temporales mientras está el congreso pero así digamos en plan museo pues esta casa de este señor que te digo en Cuba Está bonito eso de entrar por ejemplo en un establecimiento de hostelería en un bar en una taberna y ver refranes escritos en las paredes ¿verdad? Sí eso son se han difundido mucho a raíz de los baldosines estos que se hacen pues los baldosines se venden refranes ¿no? Sí pero museo del refrán como tal no pero bueno es una idea se lo voy a proponer a los a los de también a los de la asociación ¿por qué no hacemos un museo del refrán aunque sea virtual ¿no? porque se da mucho pero bueno sería sería curioso sí bueno pues entre las muchas iniciativas sí que hay sí que hay cosas de estas que se hacen exposiciones o cosas de estas pero museo pues este este señor este señor de Cuba Hola Carmen bueno muchas gracias por tu aportación yo quería resaltar que yo por ejemplo tengo este libro que has comentado de Víctor José Rodríguez yo me lo compré en la librería de Roa hace tres años así me costó nada siete euros me acuerdo y no la verdad es que está muy interesante porque tiene muchos refranes sobre el vino y muy curiosos yo me he apuntado y como bien apuntabas en la vejita de Berlanga decimos varios vamos a decir más porque desde mi lejanía y mi imposibilidad para seguir trabajar en ese ámbito activo bueno me dedico a recopilar más cosas y sobre todo bueno pues refranes cosas curiosas y yo resaltar el de Marpol más vale joder que es armentar yo creo que ese es el refrán más típico de la de la viña en Berlangas porque es que en febrero se oye todos los días en el bar siempre y yo me gustaría resaltar lo que has comentado en las conversaciones de taberna y ya no solo de taberna sino de bodega en otros pueblos de bodegón en mi caso o del merendero porque son conversaciones que las pasamos muy por encima pero son conversaciones muy importantes yo cuando voy al pueblo sobre todo bueno ahora que bajaré solo en las fiestas y poco más pero seguiré yendo a mí en las fiestas siempre me encanta ir al bar a la hora del café porque las partidas de los señores mayores las conversaciones de café y copa como también las llamo yo son conversaciones súper interesantes donde surgen comentarios donde surgen refranes donde surgen a mí incluso me han contado me han contado la última vez que estuve antes de venir en octubre los los cinco mandamientos del vino que no son los mandamientos que se conoce en todo el mundo pero son los mandamientos distintos podría decir que es una copla no lo sé muy bien lo tengo apuntado en casa cuando vaya ya bueno pasaréis yo me los mandas yo me los mandas pues te lo mandaré pero o sea es como una copla porque hay que decirlo todo seguido pero bueno no es que hablen solo del vino pero son unos mandamientos muy curiosos así que yo me gustaría resaltar eso que esas conversaciones son muy importantes porque al fin y al cabo ahí es donde de verdad se usan los los refranes y en los pueblos los labradores pues los seguimos usando vaya y es que y es que además en esas conversaciones espontáneas es donde salen porque una de las dificultades de recoger refranes es que no te salen o sea te preguntan dime dos refranes pues no me salen o sea a mí el otro día me entrevistaron en la SER y como siempre mira que les digo y tal que me vas a preguntar pero pero es que no me salían vamos porque tenía la chuleta al lado fui capaz de decir unos unos pocos allí porque es que claro es lo primero que me dice la gente no es que es que los refranes ese hombre pues yo sé que se refranes pero me dices que esto y no lo sé y claro hay que pillar a la gente en esta salsa y ahí es donde puedes yo en el bar durante la durante estaba recogiendo datos para la tesis hice muchas grabaciones pero el problema que yo tengo y que sigo teniendo con las conversaciones de los bares es que luego llegas a casa y no hay manera de entender nada porque allí entiendes poco pero es que llegas a casa y lo que oyes en la grabación son ruidos y eso es uno de los detalles que recojo también en la tesis que es una de las de las dificultades que que encuentras yo una vez que le dije a mi familia a la familia de mi marido que estábamos allí todos comiendo y que también contaba muchas cosas y tal y puse la grabadora ahí encima de la mesa que suele grabarse mejor y claro me acuerdo que al final me dice el tío dice no dirás que no te hemos contado cosas digo pues sí sí que me has contado cosas bueno pues toda aquella grabación pues es que no había manera humana de semana porque 10 hablando a la vez que es como solemos hablar que no no pedimos la palabra para hablar sino que hablamos todos a la vez claro todo eso se superpone en la grabación y luego no hay manera entonces no te queda más remedio pues eso que ir con la con la antena puesta y apuntando lo más posible y si y si hay una cosa que no conoces pues como yo hice contigo ¿no? oye Pablo que ese refrán de la moza y la zorra que me lo repitas y claro eso lo he tenido que hacer varias veces ¿no? o sea como oye eso que dijiste ayer y muchas veces a la gente le pillo le pillo fuera de juego porque dice ¿qué dices? que yo he dicho eso jodín que sí que lo has dicho ¿no? no y no no es fácil no es fácil es que es uno de los problemas ¿no? que no es fácil que salen de forma muy espontánea pero luego no somos no nos damos cuenta de que lo hemos dicho nos lo hemos apuntado no todas esas cosas efectivamente en la última visita en los bares totalmente en la última visita que hice en Berlangas fue una visita bueno pues muy distinta muy especial porque era mucha gente del pueblo excepto una familia que venía de San Martín además y surgió solo que bueno pues que un vecino del pueblo invitó a los visitantes a su exposición de Borsais y bueno pues en la exposición de Borsais sacó una caja pasta sacó un porrón y el porrón ya pues derivó en que la gente propia del pueblo mayor empezó a decir coplas empezó a cantar empezó a decir refranes y yo al día siguiente iba a esa gente y le decía oye dime la copla que cantaste ayer no yo no canté nadie hombre sí porque sí porque hay una foto no 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 digo bueno y costó y a una mujer me ha costado tres meses se me ha costado bueno dos meses que me pasara la copla que cantó porque no se acordaba y digo pues ese día la cantaste no es que no acorde pues no te preocupes ya te daré un porrón para que me cantes a través de la copla y me digas los refranes sí sí eso eso pasa la gente hay que cogerla vamos hay que cogerla donde donde se puede o sea yo cuando cuando estaba haciendo lo de la tesis pues ya digo que iba con la grabadora a todos lados es que la llevaba hasta por la calle cuando ya venía alguien la abría a ver si me dan los buenos días si me dicen algo distinto de a quien madruga Dios la ayuda y la verdad es que bueno pues luego pues luego la mayoría no te dicen nada pero es la forma de captar las cosas irlas apuntando todos los que todos los que nos dedicamos a esto de recoger refranes entre otras cosas pues llevamos la libreta en el bolso para ir el bolígrafo para ir abundando porque porque es la única manera cuando salen espontáneos porque cuando vas a preguntar por ellos no salen no salen y es una de las dificultades las coplas salen más fácil porque las coplas pues esto pero vamos yo yo el primer trabajo que hice porque antes de la tesis pues ahora no sé cómo está la cosa bueno ahora cómo va la cosa por máster el tercer y todo esto es distinto pero cuando yo la hice tenías que hacer un trabajo previo que se llamaba el DEA y entonces ahí para porque era más fácil y porque no estaba en un momento mucho más muy así muy mixta de mi vida lo dediqué a las coplas que por cierto está colgado en internet y es el que más en la academia y es el que más consultas tiene o sea yo no sé si la gente pregunta vino y Rivera del Duero y salgo yo o algo así y tiene muchísimas consultas e incluso mucha gente me conoce por ese trabajo no por la tesis y la tesis no la conoce la conocen bastante menos y todo eso lo hice pues bueno aparte de entrevistas y tal y de libros que me serví pues colocando la grabadora en la bodega yo iba allí con mi cuadrilla y todos a cantar y y en base a eso pues bien es verdad que en el caso de las coplas que muchas veces no entiendes lo que se está cantando yo en mi caso como las cantaba yo y me las conocía pues también pude rellenarlas pero la verdad es que cuando me encuentro con una copla que no conozco hay veces que reproducir la letra tengo que tengo que ir la grabación muchas veces no así lo consigo y al final tengo que ir a lo que tú dices oye esa copla que cantaste ayer que como dices que era repítemela y entonces y ya el fulano te va abres la grabadora se la pones ahí en los morros tío se queda así se corta vas a grabar sí 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 no pero bueno tú nada en la grabadora no tú dime cómo la copla muchas veces y ya sé como soy como soy como si es una persona que se corta pues no le digo que llevo la grabadora llevo en el bolso encendido y digo oye esas coplas y me dejo caer no porque porque si se lo preguntan directamente se bloquean y no te dicen nada pero si me lo dijiste ayer no no te dicen nada así es bueno pues venga vamos a ir terminando alguna cosilla queréis comentar para finalizar yo quiero decirte Carmen que nos vamos a a felicitar porque respecto a lo que decías anteriormente del paisaje como como elemento patrimonial lo vamos a a poner sobre la mesa lo vamos a poner en valor y vamos a tratar de ello con la universidad de Valladolid con el departamento de geografía en Villascusa de Roa en San Martín de Rubiales y en Balcabado desde el precisamente desde el balcón de la ribera y lo vamos a hacer en apenas dos semanas porque van a hacer sus prácticas de la asignatura llamada paisaje y patrimonio territorial van a hacer sus prácticas con nosotros así que bueno vamos a muy bien estamos trabajando en ese sentido porque como a ti nos gusta el paisaje como elemento patrimonial muchas cositas que hacemos enhorabuena por cierto por el último artículo también las marzas en la ribera del duero el romance del prisionero que acaba de publicar la revista folclore sí la revista de folclore hablando de las marzas yo os quería hacer una petición ya se lo he dicho a a a a Elena a la que voy a saludar con una tacita de vaco eh eh tengo intención de en lo que respecta a las marzas centrarme ahora en lo que es el retrato de la dama que no sé que no se canta en todos los pueblos pero si conocéis alguna versión de este canto donde van describiendo a la mujer eh primero empieza por la cabeza los ojos no sé qué y termina por las por las piernas y los pies pues son dos columnas de mármol los brazos todas estas cosas si tenéis alguna versión y me la me la hacéis llegar pues os lo agradeceré aprovecho aquí esta este altavoz muy bien haremos el llamamiento vale pues venga que ya son casi las doce muchísimas gracias entonces Carmen muchísimas muchísimas gracias de verdad y a todos vosotros por asistir y bueno pues esta en realidad es la última jornada de formación del programa de formación 2022 queda una última encuentro que haremos con motivo del día internacional del voluntariado y que si no recuerdo mal lo tenemos previsto para el día 1 de diciembre está puesto en el calendario 1 de diciembre así que bueno ese sea el siguiente encuentro y ya luego pues el año que viene retomamos así que vale pues muchísimas gracias a todos y un buen fin de semana muchas gracias igualmente muchas gracias adiós adiós chau